¿Qué es el Comité de Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios? ¿Qué es el Comité de Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios? De si el agua, de si el carro, las barrenderas, el alcantarillado, la energía, el gas, de todo nos quejamos. Pero cuando nos convocan a ser parte realmente de un comité donde nuestra voz o nuestras quejas o nuestras peticiones van a ser escuchadas, entonces ahí sí no participamos, no sacamos la media horita para escuchar por lo menos de qué se trata, cómo es, qué podemos hacer, qué podemos tramitar, en qué podemos participar. Y como lo he dicho yo siempre, Johanna, si usted no hace parte de la solución, considérese parte del problema y eso nos está pasando desafortunadamente en el municipio y es que somos muy dados a hablar, a decir, a criticar por fuera, pero cuando nos toca realmente tomar la palabra y las decisiones en unos comités o en unas instancias de participación ciudadana, entonces ahí sí definitivamente, ahí sí ya no nos gusta ni siquiera escuchar ni participar. Este es un llamado de verdad a toda la comunidad del municipio de Vegachí a que nos empoderemos realmente de lo que debemos como ciudadanos realizar en el tema de servicios públicos domiciliarios. Este comité es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos del municipio de hacer parte de, de poder saber por qué la prestación del servicio se da de esta y esta manera, por qué las tarifas están a este y este valor, quiénes toman esas decisiones, por qué las toman, cada cuánto las toman. Es todo ese tipo de situaciones que desde allí podemos saber, escuchar y podemos conocer. Nosotros como prestadores antes vamos a ser vigilados por ese comité, vigilados por ese vocal de control, entonces invitamos a la comunidad que participe, vayan al Coliseo, 6 de la tarde, jueves, 3 de noviembre, para que se conforme el comité. Ese comité es un requisito fundamental que tiene que tener el municipio para que ellos sean veedores de que se presta bien los servicios públicos en Vegachí. Entonces ese comité debe ser creado porque hace muchos años está inoperante y las entidades de control están muy vigilantes y están diciendo al municipio dónde está su comité de control, desarrollo y control social. Entonces esperamos que las personas que sean colaboradoras, que ustedes vean que sean líderes, que pueden tomar la batuta, que puedan reclamar, que puedan realmente hacer gestión ante una mala prestación de servicios de cualquiera de nosotros como prestadores de servicios, hombre, sean elegidos, que elijan un buen vocal de control, que sea representante de toda la comunidad. Esperamos la asistencia de verdad masiva, hago una invitación y un llamado muy especial a las Juntas de Acción Comunal de la Parte Urbana, a sus presidentas, a la Juntas de Acción Comunal Central Urbana, a la Juntas de Acción Comunal del Barrio El Departamento, a la Juntas de Acción Comunal de La Paz II y a la Juntas de Acción Comunal del Barrio Casa Viva, a que sea desde estas directivas o desde estas presidencias que se convoque y se motive a toda la comunidad para participar de esta reunión y de esta asamblea tan importante para nuestro municipio. En el servicio de acueducto nada más tenemos más de 3.000 suscriptores, más de 3.000 usuarios y es imposible que en un municipio de 14.000 habitantes, pues no contemos ni siquiera con la presencia de 50 personas para conformar este comité. A través del comité que es un ente reconocido, como lo dije, por la alcaldía, por los superservicios, por las empresas, y es una cuestión ya muy seria porque hay documentación que si un representante como tal vocal de control radicó una petición, un derecho de petición, eso hay que hacer así, darle inmediatez, hay que darle solución. No quiere decir que con las peticiones o PQRs que nos llevan a la empresa, digamos que no son suficientes para acudir a la reclamación de la comunidad, nosotros acudimos, ¿cierto? Pero ese comité de desarrollo y control social es una instancia, un mecanismo de participación donde los municipios deben y tienen que tenerlos creados para ser realmente reportados ante los entes de control. Entonces hago nuevamente el llamado a todos los habitantes para que participemos, para que asistamos el jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde al Coliseo, escuchemos de qué se trata este comité y podamos hacer parte de él. ¡Suscríbete al canal!